Bueno, para cerca del ring con Nelson Castelli, lo que fue tu derrota hace un ratito, acá en el Club del Porvenir. Bueno, contanos las sensaciones, después de lo que fue el combate, sabemos que bueno, que terminó con una disidencia en el último round, por un corte. Bueno, contanos un poquito cómo fue, cómo fue la pelea y bueno, y el tema del corte principalmente. No, la pelea, bien. El primer round estaba parejo hasta que en un descuido me conectó Manz y Fiendalón. Me pude reponer y seguí el combate, siempre jugando la pelea yo a una fuerte distancia. Sabíamos que el ruso era fuerte a la larga, a la distancia larga. Y nada, siempre tratando de buscar la pelea yo, yendo al frente, metiendo manos. Bueno, también fue linda pelea hasta que llegó el corte, no acuerdo, segundo, tercer round. Y nada, el árbitro dijo que fue un golpe, un puño. Y bueno, hasta el fotógrafo vio que fue un cabezazo. Pero bueno, subió el médico a la esquina y decidió que era inútil seguir con el corte azul. Y bueno, yendo un poquito a ese momento, ¿cómo lo sentiste vos? Pensás que, obviamente, la razón es tuya en que fue un cabezazo o fue una mala, como se estuvo debatiendo hasta hace un ratito nada más. Yo lo viví en primera persona y fue un cabezazo. Fue un cabezazo. Yo digo que el ruso es malo, es buen boxeador, es bueno, es fuerte. Pero eso fue un cabezazo, no fue una mala. Las palabras de Claudio Pachorra Moreno después de haber bajado al ring, y durante lo que fue la pelea, ¿cómo fue por parte de él lo que recibiste? Nada, me felicitó, me dijo que hice buena pelea, muchas cosas por corregir. Recién arrancamos en el bolsillo profesional, son mis primeras peleas, y nada, con mucha bronca también, que vio que era un cabezazo. Y nada, debatiendo eso entre los otros dos, con mucha bronca, un poquito de sobra más. Y bueno, teniendo en cuenta que más allá del resultado hiciste una gran pelea, porque la verdad que se te vio muy bien, obviamente sufriste lo del cabezazo y después lo del corte, que te condicionó. ¿Qué te queda hoy para mejorar, para cambiar con respecto a lo que venís haciendo, a lo que hiciste hoy, y bueno, pensando en un futuro, no? Y hay detalles para corregir, como mover más el cuerpo, principalmente, y más disteos. Después de que aumentar más la masa muscular, si bien pelado en 66 kilos, todavía no llevo al físico que apunto, ¿no? No llevo todavía a la masa muscular que yo quiero tener para pelear en esa categoría. Y después, preparación física, lo que es físico, no me falta, porque no estuve cansado en ningún momento, tiraje en el último minuto, y la busqué yo a la tienda. Bueno, eso, muchísimas gracias y mucha suerte en tu carrera. Muchas gracias a ustedes por el espacio.